Chaparrita de mi vida Cuéntote dónde estoy Los besos y las caricias que me diste y que te di Te los dejo chaparrita pa' que te acuerdes de mí Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando Muy pronto vendré por ti Para llevarte conmigo Como te lo prometí Ya me voy, ya me despido, ya me voy y volveré Recuerda lo que te dije, que todo te cumpliré Ya vienes silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré Música Gracias por ver el video.